Luego de las fuertes lluvias que han caído en la capital oaxaqueña, diversos negocios de las inmediaciones de la central de abasto han sufrido inundaciones, esto debido a que la administración directa y servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Oaxaca, a dos zapaco, no ha resuelto el problema de las alcantarillas tapadas. Salvador Sánchez, vecino de la colonia Arboledas, ubicada en la avenida Periférico, señaló que las autoridades que han venido al lugar solo echaron tierra a los agujeros dejando las coladeras taponedas, asimismo postes de luz eléctrica al descubierto expuestos a un cortocircuito. Es sobre riberas de la Toyagi Periférico, está tapada una alcantarilla y a dos zapaco no ha venido, están las calles inundadas, la gente no puede pasar, ahí pueden ver ustedes el tráfico que hay, la verdad sí necesitamos que venga a dos zapaco para que vea y que cheque, que es una porquería lo que están haciendo aquí los de Metrobús, mira nada más están los montones de tierras que pusieron y no hacen caso, según ellos que ahí van a hacer un jardín, área verde y mira, hay que arreglar primero la inundación para que puedan hacer eso porque de lo contrario las casas están inundadas. Cabe referir que en esta zona el congestionamiento avial se intensifica ya que no solo son por las inundaciones, sino también influyen mucho los semáforos sin servicio. Los vecinos exigieron solución al problema ya que están cansados de trabajar en estas condiciones, pues las ventas bajan y sus productos solo se dañan. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.